¡Louds Petrol en Español! ¿Qué sonido hace un león? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es su comunicación? ¡Wow! ¡Wow! Líder de manada de las demás es el rey Al oír su rugir todos se van a esconder ¡Wow! Tarde de noche salen a acechar Se acercan a su cena y le asustan con un ¡Wow! La leona es cazadora y el león es protector Son fuertes gatitos respetados con temor ¡Wow! ¿Qué sonido hace un león? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es su comunicación? ¡Wow! ¡Wow! Líder de manada de las demás es el rey Al oír su rugir todos se van a esconder ¡Wow! Sus dientes son afilados y los niños tienen melena Son súper cautelosos cuando cazan a su cena Hasta ocho kilómetros se escucha su rugir Los animales escuchan lo que el león va a decir ¡Wow! ¿Qué sonido hace un león? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cómo es su comunicación? ¡Wow! ¡Wow! Líder de manada de las demás es el rey Al oír su rugir todos se van a esconder ¡Wow! Al rugir los cachorros también quieren aprender Su rugir es muy pequeño y fácil de hacer ¿Cómo hace un cachorro león? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cómo es su comunicación? ¡Wow! ¡Wow! Ruge si tienen hambre y quieren repetir Y cuando sean más grandes muy fuerte podrán rugir ¡Wow! ¿Qué sonido hace un león? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cómo es su comunicación? ¡Wow! 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 Líder de manada de las demás es el rey Al oír su rugir todos se van a esconder ¡Wow! Ruge como un león ¡Wow! 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 ¡Gracias!